Música Bueno señores, se cumplieron, se cumplen en estos días 150 años de la creación de las bibliotecas populares en la Argentina Las creó Sarmiento hace 150 años, es impresionante, ¿no? Algo que perdure tanto tiempo, un buen proyecto, un proyecto cultural Usted sabe que son instituciones privadas, pero tienen el apoyo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares Que dirige María del Carmen Bianchi, que está con nosotros María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Cristina? Muy bien, ¿ustedes? Bien, me acuerdo que estuvimos para la Feria del Libro, el programa especial que hicimos a Pareciste Hablando del apoyo, que siempre la CONAVIP, la Comisión, compra libros para las bibliotecas En la Feria del Libro Y bueno, festejando 150 años, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? La Argentina no es lo habitual, así que nos alegramos mucho y queríamos que estuvieras acá No, no es lo habitual, 150 años de nada Creo que la Cruz Roja es otro organismo que anda por ahí, con el cual andamos cumpliendo juntos, más o menos Y me parece que es interesante porque en los manuales de gestión moderna, sobre todo alrededor del 2000 Vos sabés que se premió la gestión asociada entre el Estado y las organizaciones sociales Como un modelo de gestión moderna Bueno, este lleva 150 años Claro, exactamente, porque la CONAVIP nace para apoyar a las bibliotecas populares Que nacen de la voluntad de sus comisiones directivas Entonces, yo digo que esta es la prueba más fehaciente de que ese modelo que mejor funciona Esta cogestión del lado público de las organizaciones sociales y del Estado Nacional Porque la verdad es que eso, me parece a mí, por lo menos en mi lectura Le ha permitido a unas y a otras, tanto a la CONAVIP como a las bibliotecas populares Transitar los distintos avatares históricos, crisis, etc. O sea, en los momentos de crisis institucionales El funcionamiento dinámico de las bibliotecas alimentó y sostuvo a la CONAVIP Y a su vez, en estos otros momentos de crisis económicas, pandémicas En los momentos de crisis de crecimiento como la llegada de nuevas tecnologías y demás La CONAVIP ha sido faro para las bibliotecas populares Sostén, mirada de horizonte, de conjunto, de inclusión, de novedad, de capacitación Entonces me parece que sí, que este es uno de los motivos de que cumplamos 150 años ¿Cuántas bibliotecas populares hay en la Argentina? Bueno, registradas en CONAVIP nosotros tenemos casi 2.000, 1.900 y pico En funcionamiento permanente va modificando Nosotros en este momento tenemos aproximadamente 1.200 participando Bueno, recibiendo subsidios y participando en los programas Y financiándoles a ellas proyectos Ese es un número que varía, que tiene que ver con muchas circunstancias Pero andamos históricamente entre 1.200 y 1.500 De esas 2.000 que conforman el universo Hay además otras bibliotecas comunitarias Que nunca han querido estar en la red de CONAVIP O bueno, no han podido por la manera como nacen No sé, las bibliotecas de los clubes de fútbol, por ejemplo Nosotros tenemos mucha relación con ellos Son asociadas nuestras En el sentido que reciben apoyo de capacitación De gestión de su biblioteca, etc. Pero no pueden recibir, por supuesto, subsidios nuestros Porque no cumplen con eso Pero a su vez ellas han sido enormes difusoras De los planes de lectura de la CONAVIP En las canchas de fútbol, en las actividades deportivas Comprometiendo jugadores de fútbol en nuestras campañas Bueno, por eso digo, no todas están, pero están Pero están de distintas maneras Estamos de muchas maneras Y yo supongo que debe haber de distintos tamaños también Hay en pueblitos chiquitos, hay en ciudades más grandes, ¿no es cierto? Tenés de distintos tamaños En pueblos chicos tenés algunas que son edificios maravillosos Históricos inmensos, por ejemplo Tenés en las ciudades capitales de provincia O en ciudades importantes de provincia Unos edificios de siglo pasado O de principio de este siglo Hermosísimos, maravillosos Muy costosos de sostener y mantener Tenés en barrios humildes Pequeños espacios disponibles Tenés en el cerro, en lugares donde se llega en burro Tenés bibliotecas populares Tenés en la estepa patagónica Cubierta de nieve Y a veces de ceniza volcánica Esas bibliotecas cumpliendo esta función Yo recuerdo Recuerdo en el 2003 Cuando todavía internet no estaba muy extendido En unas tormentas de nieve o ceniza Ya no recuerdo que Por el canal de radio Que es con el que se comunicaban en la Patagonia Las bibliotecas leían novelas y cuentos Para los que quedaban Encerrados en sus casas Yo querría que se incorpore ahora Lo tenemos en línea Creo que lo han conseguido Al director de una de las bibliotecas populares Que es la Biblioteca Madre Teresa De La Matanza Eduardo, ¿cómo estás? Me alegro de tenerte acá Bien, bien Nos conocimos hace unos cuantos años ya Un lujo Sí, sí Realmente Somos seguidores Del programa De Los Siete Locos Yo lo sé Desde lo individual Y desde lo institucional Así que Contá un poquito de tu biblioteca Eduardo Porque estábamos hablando De las bibliotecas populares La biblioteca Está adaptándose A esta realidad No deseada Que ha sido la pandemia Y Trabajando Mucho A través de las redes De la página de Facebook De Instagram Tanto es así Que este Martes 22 A las 18 horas Hacemos Una actividad Por Instagram De una Narradora Porque seguimos festejando Todo este año Nos adaptamos Los festejos Por los 90 años De María Elena Wolf Haciendo actividades A través de las redes Así que El martes 22 A las 18 horas En el Instagram Verónica Álvarez Rivera Es la narradora Y cuenta cuentos Que siempre ha colaborado Con nuestra biblioteca Se suma A La Matanza Narra y Canta A María Elena Porque María Elena Es un personaje De aquí del oeste Nacida en Ramos Mejía Su papá trabajaba En el Ferrocarrito Y es el Sarmiento Así que Para nosotros Y nos ha acompañado A generaciones Y generaciones De niños Que hoy ya Pintamos canas O en mi caso Ya ni siquiera Las podemos pintar Les agradezco Muchísimo Les agradezco Te felicito Eduardo Por lo que están haciendo Agradecerte a vos Agradecer a la Conavip Permanentemente Estos 150 años Y dentro de estos 150 años La alegría Y la felicidad Y la bendición Porque como hombre De fe te lo digo Ha sido una bendición Contar con el trabajo De María del Carmen Allá En su primera gestión Cuando hizo un verdadero Trabajo de reingeniería Para salvar La hecatombe Que recibió Esa abraza Que ardía En las manos Y ahora Y ahora que le tocó Este momento Tan complicado Nuevamente Pon el pecho Pon la inteligencia Y a toda la gente De Conavip Que es un grupo humano De excelencia Bueno Muchísimas gracias Y los que sigan Sigan Gracias Sumando Dándonos Yo tengo un premio Que me dio La biblioteca Madre Teresa Lo tengo ahí En mi casa Yo también Vos también lo tenés Me alegro mucho De verlos Me tengo que ir Al corte Porque se nos está Por terminar el programa Me alegro de verlos Felicitaciones María del Carmen Bueno Gracias por este Encuentro con Eduardo Que hacía años Que no lo veía Me alegro que se hayan Encontrado acá Suerte El miércoles Seguiremos los festejos Hasta pronto